Hola a todos, soy Tatiana Franco, periodista del programa Muy Buenos Días del canal RCN y quiero confesarles que aunque yo pensaba que era una dura en esto de las redes sociales porque lógicamente el trabajo en medios de comunicación se lo permite a uno con más facilidad, estaba totalmente equivocada. ¿Dónde lo comprobé? En la Academia MDA Latam. Ahí enseñan todo lo que tiene que ver con redes sociales, con marketing digital, son especialistas y expertos en el tema. Yo creería que son las mejores en Colombia porque estuve investigando en muchos lugares y nadie les había dado la talla. Si quieren volverse unos expertos en redes sociales, ya saben, muy fácil, MDA Latam.